Invitamos a quién para que comparta con María José, Claudio. Invitamos a Monserrat Bustamante, una nueva cantante de 19 años. Canta junto a María José Quintanilla de 12 años. Cantan La Media Vuelta de Javier Solís. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde